Una tromba marina se registró este jueves en Playa Villa del Mar de Boca del Río Veracruz. El fenómeno sorprendió a turistas, comerciantes y gente que transitaba por la zona, por lo que muchos abandonaron la playa inmediatamente. En la zona, el viento alcanzó a levantar y aventar mesas y sillas de los negocios que ahí se ubican, lo que ocasionó que varias de estas quedaran destrozadas. Agencia Informativa de México. Ya está cayendo gotas. Y se va a llevar algunos tornos.